Ha sido la fiesta más aburrida la que he ido en los últimos 25 años. Siempre que voy a una de esas me pregunto, ¿pero a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles. Y a todos los charlatanes que me encuentro allí. Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo. A ninguno de ellos les importa el arte. Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él. Venga, bebamos un poco. Con las emociones del acto me apetece tomar una copa. ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto. Vale, pero ya sabe lo que diría el médico. Ya, que le den. Soy mayorcito para elegir mi medicación. ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no. Llama a la policía. Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carl Manfred desde la avenida Lafayette 8941. Al llegar a casa, las luces estaban encendidas. Quizá hayan entrado ladrones. Va para allá un coche patrulla. Echemos un vistazo. No, Marcos, voy contigo. ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste, lo hago yo solo. Hay gente que paga millonadas por esta mierda. No los toques. Mira, van a ser míos antes o después, así que... Considéralo un pago por adelantado de mi herencia. Marcos, llévatelo de aquí. ¡Y sácalo de aquí! Váyase. Antes de que las cosas se pongan peor. Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcos, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada. ¡Vamos, pégame! ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúo como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo a pelear, cabrón de mierda? ¡Oh, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Sólo un puto trozo de plástico! ¡Eon, no! ¡Déjalo en paz! ¡Escúchame! ¡Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo! ¡Te voy a hacer pedazos y a nadie le importará una mierda! ¿Sabes por qué? ¿Por qué no eres nada, ¿me oyes? ¡Nada! ¡Carl, no! ¡No! ¡Carl, no! Los humanos son máquinas frágiles. ¡Carl, no se muera! ¡Por favor, no lo haga! ¡No se muera! Recuerda, Marcus. No dejes que nadie... se diga quién eres. Por favor. ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡No! ¡Por favor! Todo esto es culpa tuya. No habría pasado nada de no ser por ti. El androide... Ha sido el androide. ¡Gracias!